¿Qué es el Congreso de la Universidad de México? Y me parece que se está logrando y la gente está contenta y eso es lo que buscamos, que se sientan como en su casa y que estén viviendo esto. ¿Qué significa ampliar el campo de la mirada? Que es el eslogan que nos convoca hoy acá. Ampliar el campo de la mirada es hacer un salto en el nivel de conciencia, es empezar a ver algo que antes no veías. Es algo que como cuando te hace clic te dicen algo y te quedás pensando hasta que maquinás y llegás a entender, bueno, esto es ampliar el campo de la mirada. Es poder, por ejemplo, dialogar con alguien que piensa distinto. Es poder saber que se... ceder la razón. Entrar a una reunión pensando no solamente que voy a imponer mi verdad o mi razón, sino que pueda haber otras. Y esto es ampliar el campo de la mirada. Es que esto es la primera base para poder construir con otros. Construir con... porque todos piensan distinto. Entonces, construir con otro es... se requiere esto como primera parte. ¿Cuáles son las expectativas para lo que resta del Congreso y en general para seguir trabajando este año en CREA? Para lo que resta del Congreso, completar con esto que estamos viviendo, terminar con los paneles de mañana, pero también que la gente y todos los socios crea, pero todos los invitados que tenemos que la pasen bien y que vivan esto. Y para adelante, algo que decía ayer en el inicio, que necesitamos... hay una Argentina necesaria que es distinta a lo que tenemos hoy. Para dejarle a la próxima generación, todos, todos, todos los argentinos, digo, porque no solo el agro, no solo un sector, no solo unas ideas políticas, sino todos tenemos que hacer algo para esta Argentina que le dejemos a la próxima generación. Y hay cosas que cambiar. Hay cosas, por ejemplo, pensar en el largo plazo, ¿no? Y trabajar y juntarnos para pensar en el largo plazo y no solamente en la coyuntura, creo que es un punto importante que tenemos que empezar a hacer del día de mañana. Esto es una de las cosas que CREA quiere dejar, que CREA quiere aportar esto y poder tener mañana una propuesta que sea épica, que todos los argentinos, todos, incluyendo a todos, querramos una Argentina distinta y trabajemos para eso.